Música Buenas noches, durante muchos años les he acompañado desde Radio Vitoria. Soy María Ángeles Cobas, ahora estoy en Radio Celedón, desde donde transmitimos en este momento. Quedan pocas horas para que baje Celedón y comiencen las fiestas de Vitoria Gasteiz. Música Conocíamos que la revista Celedón, el pintor vitoriano Dulio López de Uralde, había dibujado en 1923 al mítico personaje Babazorro con la misma vestimenta con que hoy día la conocemos, con que hoy día desciende en el chupinazo y un paraguas a modo de paracaídas. Y el eslogan, Celedón llega a Vitoria procedente de la gloria. Entonces, así que nos decidimos a poner en práctica una aventura que no sabíamos por dónde cogerla. Música Pues el 4 de agosto a las 6 de la tarde era un momento muy, muy especial. Normalmente estaba tenso, estaba nervioso. Música Una ciudad de la que nos sentimos muy orgullosos. Como decía el bardo vitoriano y también Celedón de Oro, Alfredo Donay, tiene Vitoria mil bellezas que admirar. Plazas, jardines y paseos, orgullo de la ciudad. ¿Saben ustedes cuántas plazas tenemos? ¿Cuántas plazas hay en Vitoria? 63. Jardines, paseos y parques. Música Disfrutad, gasteitarras de las fiestas. Gozad, babazorros de la alegría. Y ahora, gritad conmigo. ¡Gora Celedón! ¡Gora! ¡Gora Anderre Mari Suriá! ¡Gora! ¡Gora Vitoria Gasteiz! ¡Gora! ¡Gora Vitoria Gasteiz! 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 ¡Gora Vitoria Gasteiz!